Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bueno gente, hoy estamos en Warframes, un juego en el cual estáis viendo el pantalla Es un juego muy divertido y que si no lo habéis jugado pues os invito 100% a instalarlo Pero bueno, si estás viendo este vídeo es por el título del vídeo y es porque quieres conseguir oro gratis Es de un método muy sencillo y que os voy a explicar a continuación Antes de nada quería deciros que si os gusta Clash Royale o Clash of Clans Tenéis mi canal principal que lo tenéis abajo en la descripción Y también os invito a suscribiros a ese canal, tanto a este canal que vais a poder encontrar este contenido de Warframes O también otra clase de juegos que ya sabéis que nos gusta traer toda clase de juegos Android y iOS Así que nada gente, como estáis viendo en pantalla, aquí ya estamos en este juego Es un juego que he empezado a jugar durante un tiempo Y la verdad que estoy ya con algunas armas mejoradas, mi ejército un poco ya ha mejorado Y me gusta la verdad que bastante la Bear Aunque esta nueva arma que me han dado de metralleta, la Infoter de Elite También me gusta bastante, pero bueno, de momento me estoy acostumbrando a llevar esta ametralladora ligera Que me está funcionando bastante bien Y me gustaría que en los comentarios me dijeras cuál es tu arma preferida de este juego O cuál es la mejor para también ayudarme a mí También me encantaría que si os gusta esta clase de contenido, este juego Y lo queréis más en el canal, que me digáis en los comentarios Y se anotará un montón si deis un buen like a este vídeo Y también si compartís este método os agradecería muchísimo, ¿vale? Para que llegue a más gente Ya que este juego tiene una comunidad muy pequeña Así que nada, aquí tenemos también mi ejército Que estoy mejorando al máximo mi ejército Aquí tenemos este 4 de 5, este 1 de 5 Este está al máximo, 5 de 5, 1 de 5 14 de 15, la soldado francotiradora Y el bazooka 15 de 15 lo tengo al máximo Así que nada, como estáis viendo en este juego se valora bastante el pagar O sea, es un juego bastante pay to win Vamos, que quien gana es el que paga más que nada También puede ganar con tus mejoras Pero cuesta más, ¿vale? O sea, es un juego en el cual puedes comprarte armas Como estáis viendo Puedes comprarte armas por oro Y entonces eso da un mayor beneficio en el juego También puedes ayudarte bastante Las bellicartas y absolutamente todo esto Entonces yo os voy a enseñar a cómo conseguir este oro gratis Ya que en este juego, pues no son gemas como en Clash Royale O Clash of Clans, es oro Este método también te va a funcionar para Si quieres conseguir gemas en Clash Royale, Clash of Clans O el juego que quieras Así que nada, aquí tenemos estas ofertas que nos dan 65% gratis Pero bueno, ahora sí vale 100 euros Sabéis que he flipado, 100 euros 99,99 8.250 de oro Que es una barbaridad Yo como veis tengo 252 Y es porque he estado ahorrando Y poco a poco me iré comprando también alguna cosilla Así que según si os gusta en el canal Así que nada, lo único que tenéis que hacer es iros a vuestra Play Store O a Safari Sois de iOS Tenéis que buscar en la Play Store La aplicación Cash for Apps Busquéis aquí Cash for Apps Las de aquí Cash for Apps Si estáis como ya digo en iOS Tenéis que buscar en el Safari Cash for Apps Y la vais a poder instalar con tal normalidad Ahí tenemos Cash for Apps Le damos Ahí me sale abrir A vosotros está la instalar La instaláis Y lo único que tenéis que hacer es un nuevo código Por si alguna persona ya me sigue Y piensa que va a ser el de siempre Y no, es un nuevo código Que os va a ayudar más a vosotros Y más a mí Así que va a estar genial Y bueno, lo único que tenéis que hacer Es instalar la aplicación Os registráis con la cuenta que sea De Facebook De Gmail O lo que sea Y lo que tenéis que hacer Os pondré una cosita de poner un código Y tenéis que poner el código Que estáis viendo en pantalla El código es GERI Como me llamo en el canal Yo me llamo Gery Tanto en el canal principal Gery Alcock Y en este Gery Play Pero lo único que tenéis que hacer Es poner Gery Sin mayúsculas Absolutamente nada Ponéis Gery Y os darán 15 puntos A los de iOS 15 puntos a los de Android Y así sucesivamente a todos Os van a dar puntos Para que consigáis Más rápido las tarjetas De gemas O oro Para los juegos O también Para mí Ahí también me va a dar códigos Para hacer más vídeos Sobre esto Al canal Y también Vos traer más de todo O sea, más sorteos O más absolutamente de todo Lo único que tenéis que hacer También para Seguir consiguiendo puntos Es darle a cualquier aplicación Que tenéis aquí Como veis Tenéis bastantes aplicaciones Y las tarjetas Las tenéis aquí También hay tareas diarias Y aquí está la tarjeta 3.300 puntos Una tarjeta de Android 3.500 Una tarjeta de iOS Esto lleva su tiempo ¿Vale? O sea, no es Instalártelo Y de repente Tener todo Todo el dinero del mundo Pero sí Tienes que ir con tiempo Y poco a poco Lo irás consiguiendo Lo único que tenéis que hacer Es por ejemplo Te coges esta Esta aplicación Que es Castillo Furioso Que es una aplicación Que a mí Yo la he La he tenido Y descargado Y jugado bastante tiempo Castillo Furioso Es un juego Que la verdad Que algunos Me han dicho también Que si subí alguna vez Y tal Y la verdad Que no lo he subido Pero porque Ya, no sé Ya he jugado En mi tiempo Y no Y ahora no he vuelto A jugar ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer Es esperar No sé por qué Esto se me pone a cargar De todas las cosas Que tenía yo ahí buscando Y ya saldrá A la Play Store ¿Vale? Saldrá a la Play Store Y lo instaláis Simplemente lo instaláis Le dais a aceptar Y básicamente Esperáis a que se instale Esto es un método Que os digo Para conseguir gemas Como gemas Dinero, gemas, oro Lo que sea En cualquier juego O sea, en cualquier juego Vais a poder conseguir Cualquier tipo de tarjeta La podéis canjear En vuestra cuenta Y desde esa cuenta Podéis tener Pues cualquier Cualquier cosa Bueno, ya para la descarga Básicamente tenéis que descargarlo Y al descargarlo Jugáis un par de minutos Y ya al jugar Ese par de minutos Os volvéis A la aplicación Cash for Apps Y matemáticamente A los segundos Os va a salir aquí Unos cuantos puntos Y vas a poder tener Esos puntos Para poder canjearlos En una tarjeta De gemas O de gemas Yo me referí De oro, etc Que estoy acostumbrado A la clase royale De canal principal Así que nada gente Ya que estamos Voy a jugar una partidita Warframes Vale, que la verdad es que Me apetece Es un juego que estoy jugando Ya os digo Hace ya unos días Estoy jugando Y me ha parecido interesante Subir este tutorial Para que podáis ganar Podáis ganáis oro Como ya os he dicho Este juego Tiene una comunidad pequeña Así que básicamente Quiero decir que no es grande La gente No juega demasiada gente Pero sí que es un juego Que a mí me ha gustado La gente que ha estado alrededor Y me ha visto Le ha gustado también Y me ha dicho ¿Por qué no subirlo al canal? A este canal secundario Que lo tenemos Para subir esta clase de juego Este juego es Android Y disfrutar con ello O sea, vamos a ver que tal También os digo Que ya sabéis Que yo suelo tener La cámara puesta En los vídeos Ahora mismo tenía La luz puesta No sé por qué Tenía toda la luz puesta Pensando que estaba grabando La cara Pero no Hoy estoy sin la cama Así que si queréis Este vídeo Y con 2.0 Lo que sea Me encantaría también Que me dijeras En los comentarios Así que si has llegado Hasta este punto del vídeo Coméntamelo Y dime si has llegado Hasta este punto del vídeo Que es minuto 6 Y te contestaré Así que nada Vamos a jugar una partidita Vamos a ver que tal Vamos a jugar con mi arma Que es con lo que suelo jugar Ahora mismo estoy en Estoy en bronce O sea, estoy súper súper abajo O sea, ya digo He jugado Llevo jugando poco Pero estoy en producción Para subir Vale, estoy al 16 Estoy en producción Toda esta gente de aquí Sube a bronce 2 Así que O sea, bronce Sí, sí, bronce 2 En los 20 mejores Se ascienden Así que vamos a intentar ganar Vamos a intentar ganar A ver que tal La partidita Vamos a ver Y vamos a ello Tareas diarias Por aquí también puede ganarlo Y ahora Para terminar el vídeo Para todas las personas Que se han quedado Hasta este punto del vídeo Os voy a dar consejos Para ganar también oro De una forma Que no sea Utilizando otras aplicaciones Vale, así que Si te has quedado Hasta este punto del vídeo Espérate al final Y podrás también saber Un par de consejos Que te voy a dar Así que nada Vamos a ello Vamos a ver Si nos toca un jugador fácil Estoy jugando en la tablet Yo suelo jugar en el móvil Así que me va a costar un poco Lo que es adaptarme un poco Pero bueno, va igual Vamos a ver que tal Y a ver si ganamos Vale, le ganamos en arma Tiene la misma arma que nosotros Le ganamos en... Ese... En la granada Aunque él tiene el lanzacohetes Y también... A ver que más Que más Me gana en escopeta Igualamos en arma secundaria Y en personaje le gano bastante Empatamos en uno Y pierdo en uno Vale, vamos a ver Vamos a ver que tal A ver si podemos Reventar un poquito Tiene el lanzaganada Ese creo que es de pago Pero no estoy seguro Vale, me gusta que me estuve Tan guapa Él es VIP Él es VIP Yo no soy VIP Claramente VIP es una forma De conseguir Que es con oro Vale Ser VIP Así que Vamos a ver que hacemos Vamos a ver Vamos a empezar con el lanzacohetes A ver que tal Voy a soltarlo Vale, compañero Disparame Disparame, compañero Eeeh, que viene Que viene Que viene Te he dado dos Pero bien Te he dado dos Pero bien, compañero Venga, va Toma, toma En toda la cara Vale, vámonos Vámonos aquí Y ojo Y ojo que viene Ojo, ojo, ojo Le damos Le damos Reventamos Su base Reventamos Su base Reventamos Su base Reventamos Su base Le estamos reventando Le estamos reventando Se ha dado cuenta Le estamos Oh, no, no Que están estos aquí Están estos aquí Nos están reventando Nos están reventando Vamos Mátalo Mátalo Me cago en la hostia No le doy Vale, ya está Vale, mira Que sufrimiento Hemos tenido ahí Pero vale Está medio muerto Está medio muerto Está medio muerto Puf, le queda nada Le queda nada Le queda nada Vale, ahora nos han dado Bastante a nosotros Nos han dado bastante Vamos a ver si Cogemos todo esto Y le han reventado Le han reventado Nuestros Nuestro ejército Que ya sabéis Que vamos invocando Nuestro ejército Y nuestro soldado bazooka Le hemos reventado Lo hemos hecho bastante mal En el aspecto De que los personajes Que me ha soltado él Para matarme Con la escopeta Me han hecho mucho daño Porque no me he dado cuenta De que venían a por mí Pero bueno Hemos ganado Que es lo que cuenta Y genial Estamos casi a nivel 7 Y pantalla igualada Nuevo botín Perfecto Continuar Perfecto Tuvues el fracotador Se puede mejorar 21 mejoras disponibles Vale, perfecto Más tarde Nos dan 10 medallas Que nos vienen bastante bien Y vamos a ver que tal En el ranking O sea, creo que Ascendemos los 20 primeros Y da igual estar más arriba O más abajo Pero bueno Quiero tener las máximas Las máximas copas Suficientes Para no Para que no me alienen al final Porque quedan Un día y 7 horas Y no quiero Que no quiero Quedan bien bronce 3 Quiero subir al bronce 2 Y vamos a ver Si vamos subiendo Poco a poco Así que la gente Hasta que voy a dejar el vídeo De hoy Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos Como esto Me encantaría Que me dejáis en los comentarios Y como os he dicho Voy a dar unos últimos consejos Aquí tenéis abajo A la izquierda Una cosa que se llama Maleta dorada Y ahí puedes pulsar Durante bastantes horas O sea, cada hora O algo así Puedes darle Y te va a dar Te va a dar Orito gratis Y todo esto También hay logros Vale, que en los logros Vas a poder conseguir Oro gratis Y absolutamente Todo esto Aquí donde están Las recompensas Ahí cada día Te va a dar oro Te va a dar billetes O lo que sea También Hay una cosilla Que era Que estaba por aquí Pero que yo ahora mismo No lo tengo Pero porque ya lo he desbloqueado Que también te va a dar Oro gratis Así que nada gente Esto más o menos Es lo que tenía que deciros Espero que os haya encantado el vídeo Muchas gracias por verme Y si queréis cualquier vídeo Como este Cualquier gameplay Que suba O si queréis más este contenido Me encantaría que me dejaras En los comentarios Ya sabéis que tenéis el contenido De Clash Royale Y Clash of Clans Abajo en la descripción Se llama Gereo a Cock Mi primer canal Que somos más de 50.000 suscriptores Y os invito a pasarlos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao